Y con esta información prácticamente cerramos el noticiero del día de hoy. Es importante que usted sepa que el día de hoy, en sesión ordinaria del Congreso del Estado de Michoacán, con 26 votos a favor, se aprobó el uso opcional del cubrebocas en espacios abiertos. En Michoacán ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos para que usted lo tome en cuenta. Seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados. La recomendación evidentemente es, pues, si es que algo nos enseñó esta pandemia, es a utilizarlo. Si usted considera que tiene gripa, tiene tos, tiene catarro, tiene alergia, es importante que seamos humanos, que seamos cívicos, que seamos respetuosos con nuestra salud y la salud de los demás. Ojalá que pronto estemos dando vuelta a esta página tan difícil en la historia de la humanidad, en la historia de nuestro país. El uso del cubrebocas hoy por hoy ya no es obligatorio en Michoacán en espacios abiertos. ¿Qué opina usted? ¿Estaremos preparados para ello? Muchísimas gracias por hacer lo posible, por preservar su salud y las de los demás.